Bueno mi gente, aquí esta noche con Raquel Y vamos a hablar de una paginita Encontramos una aplicación ¿Qué se llama? ¿Cómo que se llama? P.O.F. Dice que P.O.F. Plenty of fish Dice que hay pescados por ahí Pero lo que... Yo lo que vi fueron unos macharranes Ahí Y yo ahí dije Vente para allá Es peje 13 Vente para allá Vente allá, vente, ponte payamita mamita Payamita vete que te vamos a un heladito Un heladito Como ella se fue corriendo Vente más carajo Ok, ok Volviendo al tema Vuelvo con la nena Tinc, 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 tinc Pues sí Dice que P.O.F. Y cuando yo veo esos músculos Yo, ay vieja Porque yo estoy sola Yo estoy sola Sola, solicitas y soltera ¿Qué? Se mueven por reggaetón No, esto no sabe eso Ay Dios, ay vieja Hasta me jodgué aquí Sigo con las cosas Anyway Pues dice que esta Dice que esplendido Físimos un montón de pescados Cuando yo abro esa página Y yo, ay vieja ¿Qué es esto? Entonces empezamos a cantar ¿Cómo es la canción que cantamos? Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Soy el canción que cuando tú llamas Se responde Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Bueno gente Eso es la paginita De la que encontramos Queríamos darle un update De la esta noche Así que Síguenos en Twitter ¿Qué es esto Twitter? ¿Estos pisos? No, a pis Bitches Bitches Yes, bitches No